Estuvimos presente en el concerto de Ramón Ayala, uno de los primeros artistas de presentarse en el foro, y esto fue lo que nos dijo. Y somos de los primeros grupos regional mexicanos, ¿verdad? Músicos norteños que venimos a presentarnos aquí. Pues mira, la verdad nos sentimos muy satisfechos, ¿verdad? De nuestra carrera, sabiendo que estamos ya cumpliendo 50 años, y aún todavía el público siempre nos ha apoyado, con nuestras canciones, con nuestra música, con la actuación que hacemos y todo esto, ¿no? Entonces, estábamos contentos porque la verdad, el público, como dices tú, ¿no? Se entregó completamente a Ramón Ayala, el libro del norte, con nuestra música. Y pues ya a veces le echamos muchas ganas, ¿verdad? Para salir bien y que el público se vaya contento. Sí, mira, hacemos un pequeño homenaje a Cornelio, mi compañero en paz descanse, ¿verdad? Él grabó muchas canciones con mariachi. Y cantamos algunas, ¿no? No sé, cuatro, cinco o seis canciones, todas bonitas, y la gente se recuerda, se recuerda de las canciones de Cornelio. Cornelio grabó en los 70s, en los 71, 72, ¿verdad? Grabó con mariachi y pegó muy fuerte, fuerte, pegó con mariachi. Entonces, ahora nosotros estamos haciendo un pequeño homenaje, un recordatorio, ¿verdad? Pues a sus canciones y todo eso, y este, y la gente le gusta, le gusta porque realmente fueron escritos grandes. Y al parecer, Ramón Ayala regresa a México después de un tiempo ausente. Sí, vamos a estar por allá, primeramente Dios, con toda nuestra gente, todos nuestros queridos paisanos, porque yo soy de Monterrey. Vamos a estar allá el 3 y 4 de octubre, ahí en el auditorio Banamex, ¿verdad? Y pues vamos a echarle muchas ganas. Por lo pronto en este año, ¿verdad? Son nomás esas dos fechas, pero el año próximo tenemos ya como una gira en todo México, ¿verdad? Para ir a dar la vuelta. Bueno, exactamente, tenemos una inquietud, ¿verdad? De estar allá por allá, cantándoles a todos nuestros amigos, a toda nuestra gente que nos ha apoyado muchísimo por muchos años, ¿me entiendes? Y queremos ir a hacer una buena actuación, ¿verdad? Una buena actuación y todo eso, y luego, pues disfrutar también de todo nuestro público.